...y habéis formado una familia en la que estamos orgullosos de pertenecer. Deseamos de todo corazón que podáis disfrutar muchos años más juntos y nosotros acompañaros en ese camino. Yayo, lo que más me gusta hacer contigo es ver el fútbol y ayudarte con el huerto. Yaya, lo que más me gusta hacer contigo es ayudarte con la comida y aprender a hacer recetas. Han salido cinco hijos que están aquí con vosotros, que os quieren. Felicidades por vuestras bodas de hoy. Les deseo muchos más años de felicidad. Salud y amor. Os amaremos siempre. Sois el motor de esta familia, que os adora y os quiere muchísimo. ¡Feliz aniversario! ¡Os queremos mucho! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Gracias por ver el video.